¿Cómo andaban? Comisario, ¿terminó todo bien? Sí, felizmente la toma de rehén ya finalizó. El rehén, que era un efectivo del servicio prevenitenciario, el cual fue ya liberado. ¿Ningún herido? No, físicamente se encuentra sin ningún tipo de lesiones. Soqueado, tremendamente soqueado. El estrés que ha sufrido es mucho y por eso va a ser asistido en este momento por psicólogos del servicio prevenitenciario. Aparte de ser examinado también por parte del médico forense, que ya se encuentra presente también. Gracias por la noticia, comisario. Gracias a usted.